Vamos a dar la palabra con Silvia González, la titular de Fundación Estrellas Amarillas de La Pampa. ¿Cómo estás, Silvia? Un gusto en saludarte. Muy bien, Raúl, muy bien. Bueno, hemos visto así, porque ha publicado Mapuchito Noticias, que estás iniciando la campaña de Socios 2024 para la Fundación Estrellas Amarillas. Sí, sí, tomamos la decisión porque, bueno, cada vez el trabajo se está haciendo más arduo, cada vez, al margen de lo que hacemos, estamos cada vez atendiendo más familiares, más víctimas de siniestros y, bueno, los recursos no los tenemos y, bueno, es una forma de ayudarnos en todo este trabajo que estamos dando, ¿no? Sí, recordemos a la gente que, por más que ustedes tengan la sede pampeana, están trabajando en todo el país prácticamente. Sí, estamos trabajando en todo el país y, bueno, yo no sé, justo me estaban comentando que habían hablado de que la siniestralidad vial estaba bajando. La verdad que no sé dónde, porque no es lo que nosotros estamos observando, ¿viste? Comenzamos un 20, el 21 de diciembre, con cantidad de víctimas en la ruta al desierto, nuestras, lamentablemente, y hasta el día de hoy no hemos parado, ¿viste? Tal cual. Familias enteras que tuvimos que asistir en el sentido de que, a ver, la salud en mi provincia está totalmente garantizada, hospitales de primera, en el nivel como Favaloro, todo, pero todo lo que tiene que ver con la contención de esa familia, ubicar a los familiares que vienen de distintos lugares del país, hacer la contención. Bueno, el otro día, una chica de Algarro del Águila, que es del sur nuestro, murió su padre en el siniestro, y tuvimos que, la chica estaba embarazada, bueno, nació su bebé, y tuvimos que salir a buscarle ropa, batitas, bueno, todo, ¿no? Cosa que parece muy, pero bueno, es el día a día nuestro, y bueno, y ahora muy, muy enfocadas con el Congreso Nacional, que se va a hacer en La Pampa, y para eso necesitamos recursos también, a pesar de que contamos con un amplio aval de, ahí sí, el intendente nos va a ayudar, con el alojamiento para 70 familiares, la comida y la cena de estos tres días, lo cual estamos sumamente agradecidas, porque, bueno, imagínate, en estos tiempos que corren. Seguro. Silvia, y contame, ¿cómo va a ser este Congreso? ¿Cómo lo tienen pensado realizar? Sí, el Congreso va a estar desarrollado en la Universidad de La Pampa, en el habla magna, que es una capacidad de mil personas, comenzamos el lanzamiento, bueno, con todas las autoridades, pero también con todo un equipo de profesionales de primer nivel, que vienen de Buenos Aires. Tengo diez disertantes, van a estar a lo largo de los tres días. Se arranca con el doctor Nicodemo, el doctor Rivas, son todos los abogados que nos ayudaron a nosotros con los proyectos de ley y que se presentaron en el Senado y Cámara de Diputados. La modificación del alcohol cero y la modificación del código penal. Nosotros vamos con todo eso para, porque como vamos a invitar a los chicos de la Universidad de Derecho, y se va a invitar también a todos los actores judiciales, porque a nosotros nos interesa que también estén ahí los actores judiciales, se va a hacer un acto de intercambio, ¿no? Ese día también va a estar Vivian Perrone, hablando sobre la ley de víctimas. Madres del dolor. Madres del dolor. Sí, Madres del dolor, y hay 80 organizaciones más que van a estar acompañándonos, pero bueno, con Vivian nos une una amistad de hace muchísimos años. En realidad son los 20 años de la fundación, entonces bueno, dar un lugar destacado, va a estar Teresa, con la que comenzamos también la campaña de Estrellas Amarillas, Teresa Salas, de Buenos Aires. Y bueno, y van a estar, como te contaba, cerca de 80 organizaciones que van desde Jujuy a Tierra del Fuego, que ya nos han confirmado su presencia. Así que estamos muy contentos. Después de ahí, a la tarde nos vamos al René Favaloro, al hospital. A la tarde va a ser toda una parte dedicada a salud. La hacen, va a estar la doctora Laura Bigliota, Germán Luna. Laura dirige el único centro de rehabilitación neurocognitivo que tenemos toda en la Patagonia, que se hizo por ley en el año 2011, por la cantidad de chicos que teníamos sin estradas viales de motos y los costos que eran llevarlos a Buenos Aires. Nos servía más tener un centro en nuestra provincia para atenderlos y estar trasladando tantos jóvenes a Buenos Aires con todo lo que implica, ¿no? Porque todo eso también lo cubría la salud pública. Y va a venir la presidenta de la Fundación Trauma para este evento a la tarde en salud. Y también Cristina Isoba, que hoy es actual presidenta de Luchemos por la Vida. Eso es el martes, el miércoles. Entonces, el jueves se hace una charla específica en el Colegio de Abogados con toda esta gente que te conté para, bueno, para los abogados y los magistrados. Y en el mismo momento vamos a estar, un grupo nuestro va a estar ahí y otro grupo va a estar con Horacio Bota Bernau, que es una herencia en seguridad vial, creador de los parques viales. Ahora yo estoy, vine acá a Sunchales a conocer este parque vial que fue uno de los primeros y que se dice que es uno de los mejores en la Argentina. Horacio Bota Bernau ha sido el padre de esto y a su vez también, no sé si vos sabés, de Ruta San Rojo. Horacio tenía un programa y es una persona muy consultada a nivel pedagógico y de todo en el país, en cordobés. Y va a estar también ahí con el manejo de los parques viales, enseñando a docentes y vamos a tener el parque vial integrante de Sacha. Y también va a estar Guillermo Pacharoni, que es el presidente de la Fundación Visión Cero. Después te voy a mandar unos videos de él para que lo conozcas. Con él vamos a trabajar con los secundarios en unos cines, en el Cine Milenio. Y después terminamos el viernes ahí en el colegio de, otra vez en el Aula Magna, que hace un cierre con lo que nos queda con una antropóloga nuestra, psicólogas, que van a dar una charla. Y a la tarde un trabajo, digamos, que vamos a hacer en el lugar del parque vial que nos han dado en la Laguna Don Tomás, donde vamos a hacer un par de intervenciones artísticas y, bueno, llevar a la gente a ese lugar que es hermoso, muy, muy bonito. que esperemos que para esa fecha lo hayamos terminado, ¿no? Porque ahora está todo como muy, está abandonado, ¿no? Hace 20 años que no se usa este espacio, ese parque vial y, bueno, estamos en tarea de mejorarlo y tenerlo para esa fecha, ¿no? Seguro. Después hablabas del parque vial y el itinerante Sacha es aquel que estuvo enviando con marcado éxito que trajeron ustedes. Sí, sí, impresionante. Pero, bueno, depende de Vialidad Nacional y estamos, lamentablemente, bueno, vos viste que recién el viernes se nombraron autoridades en la agencia, en Vialidad Nacional también, pero no se nombró nadie en nuestra provincia. Esperemos que para abrir ya estemos normalizados y, bueno, podamos contar con este parque vial para los chicos y más que nada también para los familiares que vienen de tus lugares del país para que vivan la experiencia, ¿no? Nuestra historia es ver esto, replicarlo, replicarlo en las provincias y, bueno, esa es la función. Ojalá que nos salga todo más que bien y después me voy a tomar las vacaciones que no me tomé, amigo. Ah, bueno, invítanos en esa parte, en la última parte. Sí, llevo, llevo, la verdad, ya tres años, casi cuatro años sin vacaciones, así que, hurri, gente. Este año que me las iba a tomar y con todas estas acciones y todas estas cosas que se fueron dando fue como medio imposible, pero, bueno, estamos muy felices porque, imaginate, tenemos un espacio ahora en el Hospital Molas, estamos con una psicóloga pudiendo trabajar, muchas cosas muy, muy importantes que, bueno, ha valido la pena. Seguro que sí. Silvia, decime, ¿cómo puede hacer alguien que esté en Viedma, que esté en La Quiaca, que esté en Tierra del Fuego y se quiera asociar a Estrellas Amarillas? Mirá, nos pueden llamar, nosotros se van a hacer estas cosas que, viste, que ahora están modernas, ¿no?, de transferencias y eso. Claro. Tienen ahí un, no sé cómo se llama, un CBU o algo así. Claro. en Alias y, bueno, y pueden participar con nosotros llamando a Thelma, llamándote a vos. Está bien. Yo tengo un viaje que tenía que hacer ahora a Viedma que creo que termino un par de reuniones con los ministros y voy para allá porque tengo unas reuniones muy importantes en tu provincia. Bueno, ahí te estaremos acompañando seguramente. Sí, sí. Bueno, yo agradezco, te agradezco un montón y, bueno... Tienes que venir a charlar con Marcos Castro que ya lo conocés porque es continuidad de la gestión Pesati y tenemos que ir a saludar al intendente Marino que es el que le ganó a Sara. Ah, mira vos. Bueno, sí, sí, por supuesto. Por supuesto, ahí vamos a estar. Tenemos que llevar nuestras cartas presenciales ahí. Sí, pero bueno, ya lo conocía a Castro, me parece muy, muy una persona la verdad con mucho ímpetu y que, bueno, tiene... Ustedes, mira, una cosa que quiero contar, estuvimos, viste que te dije que estuve acá en Sunchales y que vinimos a ver el parque vial y bueno, aprovechamos para quedarnos a la presentación del plan estratégico de seguridad vial de Sunchales. Ajá. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Me acordé de ustedes, porque bueno, Bota Bernado habla y Sunchales, Bota Bernado es el asesor de, digamos, un asesor de... Vino con un ingeniero uruguayo que hoy trabaja, ¿no? Que trabaja y bueno, y... Y estiraron todo un plan estratégico para Sunchales para transformar muchos lugares de Sunchales en velocidad 30, pero por sobre todas las cosas para estimular el uso de la bicicleta. Mirá. Y reacomodar todos Sunchales para poder hacerlo, digamos, crear las ciclovías y bueno, toda esta historia. Porque bueno, ¿por qué es lo que se viene a nivel seguridad vial en el primer mundo? Segur. la construcción del auto, de los centros y el uso, el uso, este, de las bicicletas y priorizar los peatones, ¿no? Seguro. Y llego, bueno, ustedes ahí ya tienen una red. claro, porque sí, yo le comenté, Horacio Botabernado de todas las ciclovías que habían hecho ahí, de lo importante, me dice, bueno, qué bueno, una capital de provincia con esa mirada y nada, la verdad que me acordé muchísimo de ustedes y digo, bueno, eso también creo que está muy bueno y explotarlo, ¿no? Seguro que sí. Silvia, como siempre, gracias por atenderme. No, un gusto y como siempre, un placer hablar con vos y con toda la gente, un abrazo enorme a todos allá y gracias, gracias por siempre estar. Bueno, y avísame cuando vas a venir a Viedma si con quienes quieras ver vamos armando esos encuentros. Por supuesto, por supuesto, la agenda con vos y ya tengo la nota hecha y todo, me aseguro todo, doblete. Esto es, dale, un abrazo enorme y nos vemos pronto. Gracias. Que estén muy bien. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Bueno, ya hablamos con Silvia González.